Hola que tal mis queridos alienados, no me cansaré de daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal, ya lo he comentado en alguna ocasión pero además de sorprenderme me está abrumando un poquito. Estos últimos vídeos han sido una auténtica locura y aunque intento responder a todos los mensajes es posible que alguno se haya quedado en el tintero, así que os pido disculpas si es el caso. Y repito, muchísimas gracias mis estimados alienados. Hoy os traigo otra noticia express, recién salida del horno de la vergüenza. Antes de empezar con el meollo me gustaría presentaros al principal protagonista de esta historia, se llama Pedro Sánchez y como sé que hay gente extranjera que ve estos vídeos, el señor Pedro Sánchez estudió empresariales, es político, líder del partido PSOE, economista y ha terminado como presidente del gobierno en España. Al grano, como ya sabéis a este partido le encanta usar la ley como le viene en gana y si no le gusta como funciona, pues en vez de hacer un cambio democrático en la misma, se sacan de la manga un decreto ley y santas pascuas, todo sea por ir engrandeciendo la leyenda. Ya tenemos más que claro que lo que hacen es seguir destruyendo la democracia de un país a base de decisiones ilógicas y de usar el poder sin mesura alguna. En esta ocasión, y como no puede ser de otra manera, su objetivo es Vox y como intentar apartar a este partido de las elecciones a base de mentiras y graves difamaciones. Desde luego espero que en un futuro no muy lejano, todas las barbaridades que se están diciendo de este partido y sus integrantes tengan algún tipo de castigo, porque como bien dije en el vídeo de ayer, hay límites que no se deberían sobrepasar. Vamos a ello. Vox podría ser ilegalizado por la ley de partidos. Pedro Sánchez no plantea aplicar la ley de partidos a las formaciones golpistas, pero sí prepara ya el ataque a Vox en base a esta normativa por rechazar la ideología de género. La amenaza del socialista aparece recogida en el propio programa electoral del PSOE y cuenta con el respaldo de Podemos y, por supuesto, de los partidos separatistas. Los socialistas han deslizado la amenaza en un párrafo genérico que alude a todos los partidos políticos que, en materia de igualdad de género, cuestionen la igual dignidad de las personas. Vox no cuestiona la dignidad, pero a ojos de los socialistas sí, porque según la formación de Sánchez, los de Santiago Abascal tienen un comportamiento homófobo, xenófobo y machista. De verdad, estoy del tema de la ideología de género hasta las pelotas. A día de hoy está a igual altura que hablar del mismísimo Big Bang sin apuras. Todo se centra en esa ley discriminatoria e injusta y que convierte a las mujeres en seres divinos y no en seres iguales. Y lo peor de todo es el uso repugnante que hacen algunos partidos para interpretarla. Está claro que esto es una amenaza velada al partido de Abascal. Los del PSOE son tan jodidamente miserables que no solo se escudan en una vil mentira, sino que van a hacer uso de ella y de una ley selectiva para intentar sacar del panorama político a Vox. Entonces intentarlo, repito, porque espero que solo se quede en eso. Desde luego que no me entra en la cabeza que algunos sigan tachando al partido de Abascal de homófobo, xenófobo y machista. ¡Qué manipulación más barriobajera! El PSOE lo argumenta en su programa de la siguiente manera, concretamente en un párrafo que comienza con el título Feminismo, Igualdad de Trato y Diversidad, Más y Mejor Democracia. Allí, el mismo partido que no tiene problemas en sentarse a negociar con Kim Torra, Para quien no lo conozca, Kim Torra es abogado, escritor, político y el actual presidente de la Generalidad de Cataluña. Y este señor no dudó en tachar de bestias a todos los españoles que no eran catalanes. ¡Mi madriña! Señala que el auge a nivel nacional e internacional de organizaciones que difunden discursos de odio dirigidos a determinados colectivos, basado en el origen racial o étnico, la orientación sexual o identidad de género y la religión o creencia de las personas, requiere una respuesta firme del Estado de Derecho. Los socialistas añaden, además, que su objetivo es garantizar la convivencia de todas las personas que viven en España y prevenir la difusión de mensajes que cuestionen la igual dignidad de las personas. ¡Claro, claro! Es interesante ver como un partido como el PZOE no tiene problema en pactar con partidos separatistas, golpistas, proetarras, realmente les da igual con quién hacerlo con tal de seguir en la poltrona, tomando decisiones absurdas y mirando la paciencia de los españoles. Partidos que a los ojos de esa ley de partidos son totalmente ilegales, y sin embargo, en vez de ilegalizarlos, pacta con ellos. ¡Claro, cojones! Pero no contento con eso, sí le parece mal que Vox no esté de acuerdo con la ley de violencia de género, y por eso pretende ilegalizar este partido, alegando que es homófobo a raíz de repetir el mismo discurso difamador día tras día. Esto parece una película de Kubrick, por lo menos este director, ya fallecido, le hubiese sacado un jugo tremendo a este jodido sin sentido. La conclusión de esta formación, que ha aceptado el apoyo de partidos como Bildu, liderado por Arnaldo Otegi, es que en consecuencia, impulsarán la aplicación efectiva de la ley de partidos para ilegalizar a los partidos racistas, xenófobos y a los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia. Y es que ese discurso expuesto ya en octubre de 2018 por Magdalena Valerio, ministra de Empleo, se dispuso la ruta de ataque a la formación de Santiago Abascal. En aquella ocasión, Valerio señaló a la gran manifestación de Vox que llenó el Palacio de Vistalegre, con más de 10.000 personas. La socialista subrayó la preocupación del PSOE, por lo que aquellos consideraban que causa miedo por el discurso xenófobo, machista y homófobo. En aquel entonces, Valerio dudó en apuntar que nosotros queremos una sociedad inclusiva que respete los derechos. ¡Coño, señora Valerio! Ustedes están pactando con partidos que no representan los derechos de ciudadanos. ¿De qué carajo me está hablando? Expresiones similares a las recogidas ahora en el programa electoral de los socialistas. La ley de partidos fue utilizada en su momento para acabar con Batasuna, una legislación que ahora el PP ha pedido para formaciones como ARRAN que impulsan la violencia. En este caso, Vox ha pedido en reiteradas ocasiones que su uso sea amparado en el golpismo y en el intento de acabar con la Constitución y la unidad de España. Este hecho no interesa porque Vox es el mal encarnado y pretende alienarnos contra las causas justas. ¡Aclaro que es ironía! Sin embargo, ha sido el PSOE el primero que ha cruzado la línea de pedir su uso para una formación que defiende abiertamente la Constitución española y el marco legal. Lo hace para atacar a Vox, aunque evidentemente son los tribunales quien tienen que decidir en última instancia. El PSOE, eso sí, puede instar su aplicación a modificar las leyes para exigir la ascripción obligatoria de todos los españoles a la ideología de género, algo sobre lo que el Tribunal Constitucional más que probablemente tendría que decidir. De momento, lo que está claro es que la misma ley de partidos que pretenden usar con Vox por motivo de la ideología de género, el PSOE no baraja ni para EH Bildu, ni para PDE-CAT, ni para la CAP, ni para RC, de manera más que justificada. En este último párrafo, lógicamente se refiere a que estaría más que justificado utilizar la ley de partidos con EH Bildu, con PDE-CAT, etc. Desconozco hasta qué punto esto podría ocurrir, pero viendo el currículum del PSOE y toda la manipulación que hay alrededor de Vox, no me extrañaría que un día oficialicen que el partido de Abascal es ilegal porque según ellos son personas homófobas, algo que se han sacado de la manga ciertos sectores a base de mentiras y tergiversaciones sin ningún tipo de control. Un control más que necesario, y que sorprende por su falta de ausencia en situaciones de esta índole. A base de repetir las mismas mentiras, os aseguro que no se van a convertir en verdad mágicamente. Pero debo decir que en cierto modo tengo algo de pavor, por la libertad que tienen algunos medios, políticos o incluso partidos, en compartir su manera de entender las cosas. Porque como ya dije alguna vez, una cosa es que opines con amigos o familiares en petit comité, y otra muy distinta que con los medios que cubren tus espaldas, sueltes lo primero que te sale por la cabeza, tenga sentido o no. Curiosamente no todos podemos hacerlo, porque a veces cuando das tu opinión como simple ciudadano, te caen hostiazos de 70.000 euros como pasado en alguna ocasión. Si os comento que si esta noticia es verídica y realmente se formalizase, es porque el PSOE teme lo que pueda hacer Vox en estas elecciones y las que le siguen. Me queda claro que con tanto vídeo sobre temas similares, me voy a repetir en ciertas cosas, pero insisto en que estamos en una sociedad podrida, en la que la mentira tiene precio de oro, y que cuanto más grande sea, más valor tiene incluso. Desde luego me siento muy avergonzado con estas cosas, porque creo que ante todos somos personas, y como tal, nunca se debería usar la mentira como argumento fidedigno, ya que en este caso no solo podría servir como argumento, sino que además podría discriminar a un partido político. Me parece un hecho muy grave, e invito a cualquier persona que sea afín al PSOE que me explique el por qué Vox es un partido homófobo, y por qué debería ser ilegalizado. Con total libertad, ya que por lo menos en mi caso acepto que otras personas tengan otra forma de entender las cosas, con el respeto que merezco, eso sí. La diferencia de posturas es una riqueza dentro de la diversidad de las cosas, que nos ayuda a mejorar, porque no todos tenemos la verdad absoluta. Otro tema ya es la imposición de ideas, o el mal uso de las leyes para beneficio propio, donde el PSOE es un auténtico experto. Si ayer era muy reacio la ley de ideología de género, hoy lo soy mucho más, porque lo único que hace esta mierda es desequilibrar la balanza entre hombres y mujeres, cuando solo el ámbito biológico debería ser el único que nos debería diferenciar. Ah, y espero que nadie saque de contexto mi animadversión a esta vergonzosa ley de género, para decir que odio a las mujeres o cosas similares. Nada más lejos de la realidad. Lo que odio realmente es la injusticia, y ver como algunos se aprovechan de manera insidiosa para chupar de la teta con leyes engañosas y discriminatorias, como es la que nos ocupa. Una ley que no deja de ser la protagonista, cuando en nuestro país hay problemas más urgentes e importantes, como es, bajo mi humilde opinión, regular la política. A los hechos me remito. Y nada más, si os ha dado vergüenza esta noticia, ya sabéis, dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis, y a mí me ayuda mucho. Un saludo, mis queridos alienados.